Bueno, este es un mensaje para todos nuestros amigos en la ciudad de Barra Cabernet, quienes han estado muy pendientes de la situación de Sebastián Cabarcas. Sebastián, gracias a Dios, ha evolucionado satisfactoriamente, pero hoy necesita la ayuda de todos ustedes. Para el día de mañana sábado habrá una jornada de donación de sangre en el puesto de salud del Danubio. Es una jornada de donación de sangre que va a ser destinada para él, para lo que él necesita en estos momentos, porque lastimosamente las heridas nos hicieron que él perdiera mucha sangre y se necesita urgente. La jornada será de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el puesto de salud del Danubio, en jornada continua. Los protocolos normales que se toman al momento de donar sangre son los que se deberán tener en cuenta y las personas que en verdad quedan libres, estaremos muy agradecidos. Su mamá, mi persona, yo, mi papá, y todos los que estamos rodeando en este momento tan difícil y tan duro que estamos viviendo.